El programa Padrino y Madre es una iniciativa que tiene que ver con poder ofrecer a cualquier persona que tenga la posibilidad de hacerlo, la oportunidad de apadrinar la institución. Eso se traduce en poder hacer un pequeño aporte económico en forma mensual, a través del débito automático, que va destinado precisamente a las distintas actividades y programas que Ciudad de los Niños tiene cotidianamente. Asimismo, se establece un vínculo con el padrino, porque de algún modo el aporte económico es la mediación, pero Ciudad de los Niños, a partir de que las personas asumen este desafío de ser padrinos y madrinas, también se establece un vínculo y está notificando y comunicando de los logros que en Ciudad de los Niños van siendo posibles gracias al sumar los pequeños aportes de muchas personas. Un poco esa es la idea, digamos, que no recaiga el peso sobre nadie, sino que seamos muchos poniendo un granito de arena. Y en este sentido es necesario sumar estas voluntades y es por eso que se hace la convocatoria. Exactamente. Nosotros venimos trabajando desde el año 2015, hemos participado en distintas instancias, eventos, de distintas maneras, digamos, hemos ido intentando dar difusión al programa de padrinos y madrinas en particular y a la propia Ciudad de los Niños, que por ahí todos conocemos, sabemos que es un proyecto acá local de la ciudad, pero tenemos una referencia de muchos años atrás, entonces estamos como, digamos, volviendo a poner esta institución en boca de los ciudadanos de Río Cuarto a la par, digamos, de la posibilidad de colaborar de esta forma. Y bueno, en este caso la universidad nos abre las puertas a través de los chicos que están trabajando ahora en esta práctica sociocomunitaria para poder difundirlo, digamos, e invitar acá a las personas, a los profes, a los docentes, no docentes, a quienes quieran sumarse como padrinos y madrinas.